En España hay unas 100.000 personas ostomizadas, una afección muy desconocida y envuelta siempre de tabús. Una ostomía es una abertura creada quirúrgicamente que exterioriza el intestino en la pared del abdomen, permitiendo así evacuar las heces a una bolsa externa al cuerpo. Una operación en la que el papel de la enfermera estomaterapeuta es fundamental. La enfermera estomaterapeuta se encarga en la parte preoperatoria de entrevistar al paciente, se encarga del marcaje del estómago donde va a ir previa cirugía, de los cuidados previos que tiene que tener el paciente antes del quirófano, explicarle todo el proceso. Y en el postoperatorio inmediato se encarga desde el primer día de la cirugía de valorar diariamente en nuestro hospital al paciente, en la habitación, junto a la familia, en este caso si la hubiese, de ver la evolución del estoma y de empezar ya la enseñanza, en ese caso en la habitación, de cómo manejar el estoma y los dispositivos que va a necesitar desde el primer día de la cirugía. Unas necesidades postoperatorias que, a diferencia de lo que la gente pueda pensar a priori, no eximen al paciente de vivir una vida con total naturalidad. Bien, muy bien. Después de la operación sí que tuve que estar dos veces que prácticamente no tenía que hacer esfuerzo, pero a partir de ahí yo hago mi vida normal. Voy a gimnasio, voy a hacer la compra, para arriba, para abajo. Sí que sé que tengo que ir con mi neceser. Tienes que ser precavido y sabes que puedes tener un apretón y evidentemente es como el que va a un baño. Yo tengo que entrar a un baño igual. Lo que pasa es que yo me tengo que asear aquí y otra persona se sienta en un váter. Es lo mismo. Una nueva normalidad que no siempre es fácil de aceptar por parte del paciente, pero que gracias al trabajo y seguimiento que realiza el equipo de enfermería se consigue más pronto que tarde. Los pacientes agradecen que el equipo de enfermedades, en este caso las enfermedades estomaterapeutas, sean una persona de referencia con la que crean un vínculo de confianza y que la tienen ahí para todo. Luego si no fuera por ellas esto sería una historia interminable. Coger confianza porque al principio es un shock. Vale, volverte eso ahí y dices, esto me voy a apañar yo, pero bueno, a base de que ellas te van dando instrucciones y esto, secan los puntos y se va quedando más acoplado tu cuerpo, la verdad que muy bien. Y esta calidad del acompañamiento se consigue gracias a la preparación que recibe el equipo de enfermería estomaterapeuta. Las enfermedades estomaterapeutas tienen una formación específica en la que sí que se trabaja todos los aspectos psicosociales, emocionales, adaptación, que claro, por supuestísimo, aparte de la parte técnica, en la que se nos forma en cómo manejar dispositivos, toda la parte quirúrgica, prequirúrgica, y posquirúrgica, toda la parte por supuesto emocional y toda la parte social que es un 50% de todo este proceso, por supuestísimo. Queda claro el valor de una formación especializada para mejorar la atención y la relevancia que el colectivo de enfermería cobra para mejorar la calidad de vida de un paciente ostomizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!